Me diste alegría, también tu paz, mucho he viajado y sé que falta más, pues en mi ser hay la esperanza, de ver tu paz, donde estás, es donde quiero estar. Mi rey eres tú, mi salvador, león de Judá, simiente de obra, mi hijo de Dios. Santo eres tú, eres el rey de quien yo soy. Los caminos que crucé, antes los pasaste y alumbraste en mi osturidad. Yo espero aquel día que ante ti estaré, mi corona a tus pies pondré. Oh Cristo, mi rey eres tú, mi salvador, león de Judá, simiente de obra, Hijo de Dios, santo eres tú, eres el rey de quien yo soy. Mi rey eres tú, mi salvador, león de Judá, simiente de obra, Lleón de Judá, simiente de obra, mi salvador, león de Dios. ¡Santo eres tú! Eres el rey de quien yo soy. Eres el rey de quien yo soy. ¡Gracias!